...el puerto de Valencia ha celebrado la festividad de su patrona... ...la Virgen del Carmen, con una misa organizada por la Comandancia Naval de Valencia... ...en colaboración con la cofradía de Nuestra Señora del Carmen... ...y que ha sido presidida por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro. En su homilía, Monseñor Osoro ha afirmado que lo más urgente de nuestros días... ...es no caer en la tentación de retirar a Dios de los hombres... ...además, ha asegurado que la Virgen nos afirma en la necesidad de comunicarnos... ...que somos una misma familia, hijos de Dios y de una sola madre. Quinta edad nos afirma, por una parte, la necesidad que tenemos todos los hombres... ...de comunicarnos, y esa necesidad surge precisamente de que somos una misma familia... ...hijos de Dios, y una sola madre, la Santísima Virgen María. En la Eucaristía han participado, entre otras autoridades, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá... ...y el presidente de las Cortes, Juan Cotino. Además, han tomado parte también las falleras mayores de Valencia, Begoña Jiménez y Carla González... ...la camarera de la cofradía de la Virgen del Carmen, marineros y autoridades militares y portuarias. Al término de la celebración ha tenido lugar una procesión marinera en la que la imagen de la Virgen del Carmen... ...que se venera todo el año en la parroquia de Santa María del Mar de Valencia... ...ha recorrido el puerto a bordo de un barco pesquero. ¡Gracias!